hola muy buenas amigos de youtube bienvenidos de nuevo al canal bienvenidos a un vídeo de la arena breakout espero lo estén pues probando divirtiéndose y si hay alguien que está viendo este vídeo y no lo ha probado pues que espera para hacerlo recuerden que este juego tiene su versión light y también tiene su versión normal en la cual pueden descargar completamente su juego ok en fin estamos aquí hoy en el arena breakout el skate from partos para dispositivos móviles un regazo que la ha estado rompiendo que no es para todos porque es un juego extraction royal básicamente la instrucción a muerte también se agradece por si te encanta este juego la estás pasando bien y estás jugando incluso con tus amigos o si estás jugando solo ya sea por cosas del amor de morso o cositas de la vida ok tuve que realizar algunas de mis cuentas sencillamente pero bueno no importa porque la quise vincular con facebook porque no sé si el progreso que vaya a tener en esta beta lo tenga ya para la versión global que ahorita vamos a hablar de lanzamiento global el juego ya está listo para lanzamiento global es lo que pienso yo igual creo que es lo que piensa la mayoría de la gente creo que no se le ha encontrado ningún tipo de error tan excesivamente como lo que se espera pero he estado hablando uno que otro con gente de los de los deps tengo un poquito de contacto con la gente de arena incluso me han hablado acerca de los eventos que están haciendo actualmente del juego y me parece bien mucha gente ha visto que dice que es un juego malo cuando en realidad es un juego extremadamente buenísimo lo que pasa es que son ese tipo de gente que como ustedes saben no le gusta este tipo de juego es respetable pero no me vas a decir que este juego es malo este juego para vos es malo porque no te gusta el juego táctico no te gusta el juego realista está bien pero dentro de lo que cabe son cosas normales pero me va a decir que estos gráficas os hermosos bellos que estás viendo en pantalla o sea es que te lo hice todo por cierto el pin si voy a ese pin y voy a muy buen pin porque estoy en los servidores de méxico y está en ultra hd o es lo que me he tratado de cerciorar actualmente del propio juego me parece perfecto son pequeños detalles que hay que tener muy en cuenta ok hablemos de lanzamiento global que es lo más importante son una pequeña transición bueno volvemos completamente comentamos aquí al detalle cerca obviamente como siempre del bendito arena break out un juegazo el cual es ya saben lo típico de forma que lo conocemos al día de hoy como un juego en el cual pues visualmente se ve súper hermoso y si piensas que esto no es visualmente hermoso pues sinceramente no sé qué piensas acerca de ello pero literalmente esto es un juegazo y pues nadie me va a decir lo contrario porque es el bendito arena break out y lo bueno es que ya va en su lanzamiento global cosa que pues es importante a tener muy en cuenta y pues el lanzamiento global ya está a la vuelta de la esquina como ustedes saben la primera que lo visualizamos fue en la versión de china para la gente que la jugó en la versión de china pues sencillamente el lanzamiento global en teoría debería salir a más tardar en abril a más tardar en abril porque en marzo tengo entendido de que se va a hacer la versión para ios no se saben cuál fecha si en dado caso la fecha finales de marzo entonces seguramente pase a mayo en lanzamiento global completamente de este juego y pues de todas formas al día de hoy mucha gente ya lo puede jugar con los servidores de la tanque tenemos al día de hoy que si tenemos los servidores de sudamérica y también tenemos oficialmente los servidores que tenemos actualmente de de méxico o sea me parece un juegazo esos aspectos posibles pero o sea son cosas que hay que tener muy en cuenta y de que si vale la pena vale completamente la pena ya te digo yo hay que ser un poquito consciente de que es un juego al skate from park of de dispositivos móviles lo que es el arena break out de eso va actualmente ya no busques cosas que nada que ver fuera de lo contrario o fuera de lo común porque mucha gente piensa de que el juego o sea mucha gente piensa que el juego como tal va a ser algo fácil que va a ser un como hay no señores esto no es un como el este es un juego realista que me gusta porque así la gente que ha pedido juegos diferentes no vale royales esto no es un bar el royal es un extracción royal es muy diferente un extracción royal básicamente son de esos estilos de juegos medio realistas entre comillas porque pues en realidad lo son que va te vas cubriendo completamente e incluso vas tratando de lootear todo lo que puedas y que actualmente con lo que te encuentras es sencillamente pues es muy importante dependiendo de todo lo que se puede encontrar en el medio del mismo juego cosas que me parece muy bien o sea es muy importante la moneda aquí es el cohen y básicamente el cohen es como que fuera los dólares acá básicamente y puedes comprar cosas en la tienda y demás pero no sé lo siento que el juego es algo muy enfático en muchos aspectos posibles que es realista y que vale completamente todo lo que estamos visualizando el día de hoy o sea estamos de acuerdo en ello y pues ya te lo digo yo de que si no te gusta este tipo de juegos mejor no pines o sea sencillamente el bueno es malo es muy bueno pero si no es de tu agrado pues sencillamente pues no te guste ya pero no me vas a decir que un juego de este calibre va a ser malo cuando realidad es una extracción royal que está demostrando ser buenísimo en la salida global como les comenté se prevé entre marzo y perdón entre marzo y abril al más tardar pues bueno en si en dado caso pasa desapercibido estaremos hablando de que el lanzamiento va a tardarse en mayo y ojalá no pegue fechas con los juegos provenientes que se vienen porque como ustedes saben estamos a falta ha faltado a faltas indicaciones faltos días de que no tenga información también de rainbow 6 mobile para ver si sacan su beta ya en ios o si en dado caso o aspecto posible dentro del medio tenemos lo que es actualmente una visualización del mismo para la última beta y lanzamiento global pasa con lo mismo que warzone y warzone mobile al día de hoy lo único que le falta es que mejoren completamente todos los aspectos posibles en android ya que warzone mobile como tal en apple va súper bien y si yo estoy de acuerdo en ello de que si en android es completamente problemas que son muy exorbitantes pues lamentablemente no va a ser un tremendo boom pero tenemos ahora en la breakout tenemos el valor a mobile que no se sabe nada de momento pero tenemos actualmente el poderoso pues este arena médico que el día de hoy siento que mucha gente lo está jugando y si no lo está jugando pues que es para pasar las cosas como son entonces ya es cosa de cada quien de como lo quiera determinar o como quiera llevar actualmente el juego o sea son cosas a tener muy en cuenta y son muy específicas en dos aspectos dependiendo pero vamos a ver de qué manera todo logra llegar o incluso puedes básicamente marcar para los demás juegos tal vez no sea el juego que técnicamente vaya a ser súper famoso pero si lo va a jugar mucha gente y mucha cantidad de gente lo está gustando y le está encantando básicamente ya está listo para mí este juego para que salga oficialmente lanzamiento global no le veo ninguna falla incluso los servidores delatan menos que estoy jugando pues está muy bien pueden que se tengan que pulir algunos que otras cositas porque es normal que a veces tengan que pulir algunos detalles dentro del mismo pero es normal o sea normal que sólo quieran hacer así que pueden estar tranquilos viendo de que todo puede salir de buena manera para un juego que se denomina como uno de los mejores juegos este para dispositivos móviles hechos por ten set la monetización no sé no se sabe cómo va a terminar siendo al fin y al cabo estén set así que pues veremos que no sé de un momento a otro cambien completamente todo lo que tenemos pensado acerca de ello y si es factible pues de que todo sea completamente diferente a lo que estamos pues básicamente acostumbrados ya saben lo típico de bueno atención que la vida regando que tiene una utilización exorbitante al menos un juego pay to win hasta donde yo sé y pues básicamente con lutear ir mejorando en algunos aspectos pues será suficiente y es lo importante recuerden que también hay que ser un poco realistas porque es un juego realista o sea no es un juego como él básicamente agarraron las bases de skyfront arcos y pues lo plasmaron en dispositivos móviles a su manera cosa que me parece perfecta o sea en el cabo eso es bueno de eso el juego entre comillas no es una casa fuerte esto es mostaza si no estoy mal como lo veo perigénico que no puede venir mal me interesa cuando te da esos y esas interrogaciones pero básicamente para estar bien de todo esto se puede vender en el mercado así que no hay problema a ver que en esta chamarra no se puede agarrar no se puede agarrar a ver que en el mono o sea en la chamarra o como quieran decirlo tengo una cinta métrica y una llave que sea para la madre de la oficina de estación de reciclaje aunque me leyó ok como ustedes lo saben pues esto es lutear y sobrevivir y hacer extracción o sea lutear todo lo que puedes en el tiempo que te dan y pues ya como nos irá a la zona y esto sería lo demás lo que hay gente que hay uno uy lo que no es tener radar lo que hay uno en el izquierdo también no lo veo este oído ahí lo ve moviendo y así pero no quiero gastar balas porque no vaya a ser mejor que se acerque verdad suficiente como el lago que andamos aquí y hay uno que me está disparando con el sks también te lo digo para escenando ni granada tampoco me pueden matar porque aquí está los botes en este lado 6 y vamos a terminar balazo este es la s2k me imagino en la escopeta es la también conocida como la s2k también conocida como la kv broadside de el poderosísimo modern warfare 2 es la s2k me imagino que una carga de verdad es la s2k a ver es la s2k de toda la vida muerto te queda menos de la mitad el cargador si no te lo puedo también andaba la s2k por eso es que no llegaban las balas lo que decimos iba a ser los cargadores creo que aguantan la norma aguanta verdad no aguanta no hay espacio en la que me lo llevo a ver estas son balas unas balas más ahora vamos a ver que tenemos menos del 50% de balas dice o sea o sea me parece bonito loco o sea fuera vamos a mirar o sea la inspección de armas para saber cuántas balas tenés es súper bonito o sea es lo importante el día de hoy siento de que al fin y al cabo son cosas pequeños detalles que tiene este juego que pues valen completamente la pena y fue que enamoró completamente la comunidad de china gracias a que enamoró a la comunidad de china este juego está saliendo global las cosas como son en fin espero te ha gustado el vídeo si quieres descargar el juego pues siempre te dejo completamente en los links en el comentario fijado play store en dado caso pleito necesitas vpn por siendo acaso nosotros de los países en los que está actualmente pero puedes descargarlo por apk y no necesitas vpn para jugar ni para descargarlo bueno ya es cosa tuya es cosa de cada quien como lo quiera llevar pero bueno en fin este vídeo ha sido muy importante lanzamiento global de arena breakout es inminente ya está casi listo y es que se nota completamente con este juegazo así como está en fin muchas gracias por el apoyo nos vemos en el siguiente vídeo claro que sí